Los vientos devastadores del huracán Milton, que tocó tierra en la costa oeste de Florida este 9 de octubre por la noche, arrancaron el techo del estadio del equipo de béisbol profesional Tampa Bay Race. Imágenes captadas cerca del recinto ubicado en San Petersburgo muestran la estructura de plástico blanco que cubre el estadio, hecha trizas. Piezas del tejado se observan esparcidas en el terreno de juego, así como en las gradas. La estructura metálica de la cúpula, en cambio, resistió al paso de Milton. Aún se desconoce si hay daños en el interior de la infraestructura. Hasta este jueves 10 de octubre, los dos tornados provocados por el huracán Milton en la costa dejaron al menos cuatro personas muertas según las autoridades locales.